Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tu me vuelves tan loco, y lo peor soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamore de ti, dije, me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, dije, me enferme de amor Y que, ciego por ti, y lo que no me olvide Y es, el amor es que hay en tu trampa Aun sabiendo que se deje, no va a ser peligro la balanza Pero lo más raro de todo este sentimiento Es que tú no me convienes, pero yo no me arrepiento Tú eres mi nena, yo nunca fui tu nene Te lo di entero y me devuelviste chene Hiciste conmigo todo lo que tú quisiste Que a un cuerpo como el tuyo, mami, nadie se recibe Me enamore de ti, dije, me enloqueció tu piel Y que, me arrodillé, a tu amor imposible Me enamore de ti, dije, me enferme de amor Y que, ciego por ti, y lo que no me olvide Me enamore de ti Y que, ciego por ti, y lo que no me olvide Y que, ciego por ti, y lo que no me olvide